Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo una nueva video reseña. Hoy comenzamos con las categorías de ciencia ficción y post apocalíptico y por primera vez en este canal me toca reseñar a una novela escrita por un muchacho. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido o las reseñas de libros físicos en desafíos mensuales o los recursos para escritores, entre otro tipo de videos que iré trayendo al canal, pueden apretar el botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Ahora Invernante es una novela de Andrés Navas publicada en la plataforma de autodifusión de Inspired. Cuenta con 25 capítulos, una segunda parte anunciada, forma parte de un universo en construcción y la novela aún no está terminada. Aviso que la portada que están viendo aquí al lado no es, digamos, la portada definitiva. Sufrió algunos cambios, pero es bastante similar. Nos encontramos con la ilustración en dibujo de una chica que es castaña, tiene cabello largo, tiene una ropa gris cubierta de una capa roja y además tiene los ojos violetas, que es un rasgo importante dentro de la historia. Tiene como un tatuaje o una quemadura de un ojo en la muñeca y además en su mano tiene a una mariposa. Al menos de esta versión de la portada me gusta bastante cómo es la tipografía, pero creo que en la última la cambió. La verdad, si no estuviesen esos colores así negro y rojo de fondo, yo pensaría que esta es una portada de un libro medio infantil. Porque ya saben, los libros infantiles tienen ilustraciones, pero eso es un prejuicio más que nada. No es que estoy diciendo que la portada es fea, de hecho está bastante linda y creo que la ilustración la hizo el propio autor. Ahora les voy a leer la sinopsis del autor y luego les voy a dar mi sinopsis personal. Un cataclismo radioactivo redujo la población mundial a un pequeño territorio de Nueva Euria, Invernadero, la única región a salvo de la radiación negra en el exterior. La historia tiene sus inicios 227 años después del desastre original, cuando Raid despierta en medio de una amnesia temporal y escapa de una organización ligada a los experimentos más ruines que los invernantes jamás hubiesen conocido. Deberá hacer frente a los desafíos de un mundo que apenas conoce, siendo que, muy pronto, su realidad tomará un curso brusco y acelerado hacia la destrucción. ¿Podrá entonces encarar a su peor enemigo, uno que está presente incluso más allá de sus pesadillas? Mi sinopsis o lo que yo entendí de la historia es la siguiente. Raid Layton escapó de unos laboratorios clandestinos donde era sujeto de torturas horribles a fin de poder entender su naturaleza desde un punto de vista científico. Ya que él es un aurista que dentro de todo este universo es como un ex-men. Pero como les dije, él logra escapar y se encuentra con uno y dos macu... No me acuerdo el apellido, pero los tipos se le llaman uno y dos. Estos dos hombres lo ayudan y le dan trabajo en su barco pesquero, creo que es como un barco pesquero. Mientras Raid se recupera y se cura de todas las heridas que sufrió durante su escape. Lamentablemente Raid no recuerda mucho de su pasado. Solo recuerda que tiene una hermana llamada Abigail a la que tiene que ir a buscar porque ella se quedó en estos laboratorios. Ya que, al igual que él, es un aurista. La verdad que el chabón en toda esta amnesia ni siquiera recuerda cómo pudo hacer para escapar de estos laboratorios ya que la seguridad era mucha. Pero igual quiere regresar allí para poder recuperar a su hermana y además para cobrar venganza de todas las personas que le han hecho daño. Aunque antes de eso tiene que entender cuáles son sus habilidades, quiénes son sus enemigos y cuál es el pasado que él olvidó. Pero que a veces regresa a él en forma de pesadillas por el enorme trauma que tiene. Ahora les voy a leer unos párrafos de la historia y luego les voy a dar mi opinión acerca del pilar estético. El clima de las montañas, helado e implacable, podía penetrar hasta los huesos de cualquier ser viviente. Estremeciendo además las rocas y árboles expuestos a las fuertes ventiscas de las alturas, cada una con aroma de lluvia tropical. Allí, en medio de la nada, en un paraje tan remoto que muchos se resignarían a mencionarlo solo como parte de mitos y leyendas, allí despertó de un profundo estado de inconsciencia aquel individuo semidesnudo, golpeado y totalmente desorientado, con un temor tan repentino que incluso los relámpagos en las alturas le gritarían advertencias de muerte. Era una noche agitada, peligrosa y él lo sabía. Las cortinas de ceniza volaban aún encendidas a su alrededor, como si, muchos metros colina arriba, hubiese un poderoso incendio consumiendo todo a su paso. Su respiración entrecortada y un excesivo temblor en el cuerpo, aunado al intenso dolor de cada órgano interno, le permitieron caer en cuenta de que aún no estaba muerto, aunque tal vez él lo preferiría en aquel instante. Su mente, aún desvariante, tuvo apenas la fuerza suficiente como para ordenar a sus entumecidos miembros realizar ciertas maniobras, recuperando así la movilidad, lo que, poco a poco, le permitió colocarse de pie y mantener un vago equilibrio durante unos segundos. La adrenalina parecía mantenerlo con vida y el instinto de supervivencia comenzó a palpitar otra vez dentro de su corazón. Una mirada en derredor, desde donde se hallaba hasta la cima del acantilado junto a él, trajeron punzantas recuerdos que despertaron un profundo sentido de ira. Luego, la sensación de huir hacia cualquier lugar volvió a clavarse en su alma, tras el grito aterrador de una chica que aún retumbaba en su mente, mezclado con el vértigo de una caída al vacío, y solo él podía escucharlo. RAID A ver, a la novela le encontré unos dedazos, o sea, unos errores de tipeo involuntarios, pero son como poquitos, no es que se pasan desapercibidos de tanto que hay. En cuanto a estética, la verdad, la novela destaca bastante. La cronología puede parecer confusa para un lector desatento, no porque sea un desastre, sino debido a la cantidad de analepsis y prolepsis que hay. Y podría decirles flashback o flash forward, pero aguante el español. Eso sí, la organización de la novela me recordó un poco a Rayuela, porque para leer el primer capítulo hay que ir a la primera entrada, pero para leer el segundo hay que ir a la entrada número 16, para leer el tercero hay que ir a la segunda entrada, y así hay que ir y venir y venir, y no estoy bailando. En síntesis, la novela se siente como un refrescante rompecabezas que requiere de cierto esfuerzo a la hora de encarar el texto. Lo recomiendo para personas que quieran un desafío. A ver, superando lo laberíntica que puede ser la organización de este texto, que es lo que mencioné en el pilar estético, lo cual no es un defecto, creo que lo aclaré ahí, lo vuelvo a aclarar ahora. La historia en sí es entretenida, tiene un world building muy interesante, y este se va explicando a medida que se desarrolla la historia, no es que te dan información de sopetón, obviamente para no sobrecargar la lectura, y además porque yo creo que también es para generar un poco de suspense. La parte de la ciencia ficción se va más por lo distópico, cosa que a mí no me suele agradar, aunque Aura Invernante es una excepción. A mí me gusta más la ciencia ficción futurista, pero bueno, el video no es sobre mis gustos. La verdad es que la historia es entretenida, como ya dije, aunque por momentos estresa leerla por toda la tensión que se construye de forma correcta. Tiene escenas de acción muy bien desarrolladas, y algunas partes tétricas de las torturas y todas las cosas, los experimentos que se mencionan que pueden dar repelús, y eso lo dice alguien que ha leído Nerea y lo ha disfrutado. Tiene su parte de aventuras, y yo lo encontré algunos elementos así medio fantásticos, además le siento como un olorcito, un ayesito a post-apocalíptico también, por esto de la enfermedad que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es como una enfermedad a la piel. En resumen, si buscan una novela de ciencia ficción distópica, entretenida, interesante, salpicado y condimentado con muchos otros elementos, se las recomiendo. En cuanto a los personajes, yo no voy a mencionar muchos, hay muchísimos personajes, pero yo voy a mencionar solamente algunos, y de los que me llego a acordar los nombres, porque como les dije, hay muchos y de algunos no me acuerdo. Tenemos a Ray Layton, que es el protagonista de la historia. No me acuerdo bien qué edad tiene, pero es como bastante chiquito, pero en la historia van pasando años, así que puede que allí entre todo eso esté mi confusión. Bueno, es un protagonista que al principio empieza siendo medio cascarón vacío, porque no tiene recuerdos, pero eso no lo hace un personaje menos interesante. De hecho, esto de cómo él va reconstruyendo su pasado, descubriendo sus habilidades, descubriendo que es alguien más especial sobre los especiales, es lo que lo hacen un personaje bastante complejo, que tiene miedo, pero que decide afrontarlo y comenzar una lucha. O sea, es un personaje que tiene conflicto externo y conflicto interno, y ya saben que a mí esos personajes me encantan. Después tenemos a Abigail Layton, que es la hermana mayor de Raid, y a esa chica me da un poco de pena por todos los experimentos que le han hecho, y entiendo su enojo y su furia, y cómo ella trata de no ser un monstruo, pero al mismo tiempo, después de todo lo que ha pasado, es como algo inevitable. Además, la habilidad que tiene de por sí ya la convierte a los ojos de los demás en una especie de monstruo a control remoto. Una bomba de tiempo, sinceramente. Después tenemos a Grace Dallas, que va a ser una amiga de Raid y de Abigail durante el tiempo que están en los laboratorios. Es otra chica que es aurista y su habilidad es bastante interesante. Y bueno, ella constituye un poco esta familia escogida o familia ensamblada que armaron Raid y Abigail con ella, porque es como que los tres están juntos y apoyándose cuando están en los laboratorios. Y la verdad que el personaje me cayó muy bien. Me gustó el trasfondo que tiene, y también me gustó todo el camino que llega a hacer ella para, digamos, su crecimiento como personaje. Después tenemos a Nicolai, que él aparece como en los primeros episodios. Y es un tipo que al principio yo no me digo que estaba como no confíes en él, pero resulta que sí era de confianza. Pero bueno, ustedes lo van a entender eso cuando vayan a leer la novela. Lo que sí les digo es que es un personaje que lo poco que aparece es complejo y es un personaje como abridor de puertas. Y por último voy a mencionar, englobando a todos los científicos del laboratorio, que son todos como científicos malos, malditos. Parece que son todos como unos psicópatas que disfrutan el dolor y el sufrimiento que le causan a todos los auristas, a los que tienen en su laboratorio al menos. No sé, me parece que la persona que los contrató, que debe ser otro psicópata, como que les hacía un test. Tieran tipo Ted Bondi, Richard Ramírez, Ed Kemper, no hay nada, y sí, sí, vengan y trabajen conmigo aquí en los laboratorios donde todos estamos un poco enfermos de la mente y de sadismo. Esta novela no tiene muchos clichés, pero tiene algunos. Tenemos al huérfano, o los huérfanos, porque no es solo un personaje el que se quedó sin sus padres y medio desamparado, hay varios. También está la familia encontrada, que es lo que yo les dije de Raid, Abigail y Grace, que en un momento ellos se sienten como que son una familia encontrada, a pesar de que biológicamente Abigail y Raid sí son parientes, pero con Grace hacen como esta familia encontrada, que es uno de los pocos clichés que sea como sea que se desarrollen, a mí me agradan. Después tenemos el virus mortal, el virus que amenaza con causar un apocalipsis, y que es la enfermedad de la piel que resulta mortal dentro del universo de la novela. También tenemos el científico loco, o en este caso los científicos locos, porque hay más de uno y es uno más despreciable que el otro. También tenemos los power-ups, pero a diferencia de los power-ups, por ejemplo, en una serie como Naruto, donde ya usan y abusan de esto, yo me acuerdo solamente de uno, y el power-up es esta situación, un cliché, donde uno de los personajes está como perdiendo, está al borde de la muerte, y de pronto desarrolla así, de una, una gran habilidad que le da la ventaja y le permite ganar. Y por último, tenemos un cliché de romance que es el friends to lovers, o sea, esos amigos que pasan de ser amigos a gustarse, a sentir una atracción y a desarrollar algún tipo de vínculo romántico entre ellos. Y a menos que se torne hacia lo tóxico, como no es el caso de Aura Invernante, a mí no me suele desagradar este cliché. En conclusión, esta novela, la verdad, y dando mi opinión sincera, no es fácil de encarar por cómo está construida como relato y cómo está construido como historia. Y justamente en esta dificultad yo creo que radica su encanto, aparte del contenido que tiene. Es una distopía interesante, salpicada con otros elementos que la enriquecen bastante, con personajes que están bien construidos y pueden ser entrañables o despreciables. Y en cuanto a despreciables, ninguno está, digamos, normalizado o romantizado. Y tiene algunos clichés que, por el modo en que son presentados, algunos no deconstruidos y otros sí, pero son agradables y aportan algo a la historia. La recomiendo y sinceramente espero a que termine y voy a estar ahí leyendo las actualizaciones y la segunda parte, pero siempre depende de cómo haya terminado esta primera. Por supuesto, también la voy a agregar a ese update que estoy planeando y que no sé cuándo voy a publicar. Bueno, esto es todo por este video. Les dejaré el enlace a la novela en la descripción y también les voy a dejar el enlace al tablero de Pinterest donde tengo enlazadas todas las historias que voy reseñando. Cuéntenme qué les ha parecido Aura Invernante, si comparten mi opinión o tienen una diferente. Si ya la leyeron o si no lo hicieron, pueden dejar todo en la sección de comentarios. Yo estaré feliz de leerlos aunque a veces me tardan contestar. Si les gustó el video pueden dejar un pulgar arriba y si les interesa el contenido pueden suscribirse al canal o recomendarlo a otras personas para ayudar a seguir creciendo a esta comunidad. Yo los veo en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y adiós.